Le tengo que decir con toda la lealtad y con todo el respeto que estando de acuerdo en la inmensa mayor parte de lo que usted ha expresado, nosotros pensamos que el envío de armas lo haga España o lo haga cualquier otro país es un error y pensamos que es un error porque no es eficaz para acabar con el conflicto. Y este conflicto solamente puede acabar de dos maneras, con un acuerdo de paz o, ojalá no ocurra, con un envío de tropas por parte de la OTAN liderado por Estados Unidos, algo que sería peligrosísimo y que nos podría llevar a un conflicto global, pero no armando a la sociedad civil. Nosotros apostamos por las vías pacíficas y diplomáticas porque pensamos que una escalada nos puede conducir a una situación de mayor sufrimiento, de mayor muerte y de mayores pérdidas para todo el mundo.